La sexualidad es un tema tabú, más aún si la relacionamos con personas con discapacidad. Todas y todos tenemos el derecho de disfrutar de nuestra sexualidad y hay diversas formas de hacerlo. A nosotros una gran parte de la sociedad nos ve como seres angelados, asexuados y especiales. Sin embargo, esas personas no se ponen a pensar que no es necesario tener una discapacidad para ser asexuado, angelado o especial. Porque tener una discapacidad no significa no desear. Habitualmente lo que pasa con las personas con discapacidad es que se nos infantiliza. Y si somos niños y niñas no se nos identifica como seres sexuados. Los cuerpos de las personas con discapacidad suelen ser más objeto de estudio que destinatarios de una sexualidad activa y responsable. Me encantaría ser mamá, pero por ahora no es imposible que por ahora, a tener ya 45 años, no podría ser mamá biólogicamente. No muevo ni siento nada desde el ombligo para abajo. Entonces, por más que tengo respuesta sexual, o sea, puedo tener una erección, puedo eyacular, no tengo la sensación de un orgasmo. Vos podés estimular, o tu pareja te puede estimular otras zonas para provocarte un orgasmo. La realidad es que lo que nosotros vamos en la búsqueda es de todo, de la búsqueda de placer, de conectarnos con la otra persona realmente. Entender que sí podemos tener relaciones sexuales, que sí podemos desear, que sí podemos querer relacionarnos sexuafectivamente con alguien. Bueno, estamos con Francesca, nuestra diplomada en sexualidad y también tenemos a nuestros invitados. Claro que sí, Catalina. Pasamos a presentar, bueno, a Enrique que lo veían y le damos un fuerte aplauso, creador de ese sistema. Bien, atleta paralímpico, crack total, que creó si existimos junto con su novia, Triana, que está por Zoom del otro lado. Hola, Triana, ¿cómo estás? ¿Estás conectada? No todavía, ya la vamos a conectar. En instantes. Claro que sí, en instantes. Y Francesca, ¿cómo le va? Ay, muy bien, me encanta que estemos hablando de este tema. Ayer hicimos un taller en Erotic Pink también con Henry para hablar un poco de la sexualidad y la discapacidad, ¿no? Porque es un tema súper interesante y un tema del que no se habla. Entonces, así como nosotros siempre en las columnas decimos que falta educación sexual, imagínense si no hemos tenido ninguna de nosotros educación sexual, ¿qué pasa con las personas que tienen una discapacidad? Y que lo único que aprendieron fue lo que aprendimos nosotros, que la sexualidad era coito, era pene, vagina y por más que no tengan sensibilidad, sienten que esa es la única forma de tener un encuentro sexual. Entonces, ¿de qué forma salimos de todo esto que hemos aprendido? Que nosotros lo hemos hablado varias veces, de que nos educamos con el porno, ¿no? Y la falta de educación sexual y esta sexualidad basada más que nada en lo que es la reproducción y muy poco en lo de qué es el placer. Entonces, buscar nuevas formas. Acá las personas con discapacidad buscan a ver de qué maneras pueden explorar otras zonas erógenas del cuerpo más allá de lo que es el pene y la vagina, por esto de que, como decía Henry ahí en el informe, que hay personas con discapacidad que no tienen sensibilidad de lo que es la cintura para abajo. Entonces, o que por ahí les es difícil tener una erección y demás, y si pensamos que la sexualidad es como nos la enseñaron, entonces qué difícil es para las personas como Henry y demás empezar a explorar un poco más. Así que me encanta la historia de Henry, por eso es que lo invitamos hoy para que cuente un poco y todo lo que él hace, no solamente desde él, sino también desde Sexistimos, que es su Instagram con Triana, para informar todo el camino que él hizo y poder informarle a los demás y comunicar sobre el tema de la sexualidad y discapacidad. Bueno, Henry, bienvenido nuevamente a Altavoz. Contanos un poco cómo nace Sexistimos, qué es, pero desde cero, digamos, cómo se plantea la creación de Sexistimos. Bueno, nace, bueno, muchas gracias por la invitación, a Fran, sobre todo. Bueno, nace en pandemia, nosotros, yo tengo una discapacidad de muy chico, desde los 11 años, tuve un accidente, una discapacidad adquirida, pero nunca, obviamente, no había tenido relaciones sexuales, o sea, era muy chiquito. Me hubiera encantado tener esta información al alcance de la mano, es algo que es uno de los motores por los que nace Sexistimos. Nosotros estamos en pandemia, como dijo Juan, y yo compito en esquí, no podíamos salir a entrenar ni a competir por los centros buscando la nieve, entonces teníamos mucho tiempo, y con Triana, que escribe muy lindo, ella, además de ser mi pareja, tiene un montón de virtudes, de las que, una es que nos conectamos muy bien, ¿no? Que podemos, tuvimos un proceso como pareja en el que, en general, y sobre todo en la parte sexual, en la que al principio hacíamos lo que yo venía haciendo, que era esto que decía Fran, ¿no? De lo que había aprendido, lo que aprendimos todos, ¿no? De tener una sexualidad muy basada en lo genital, y por más que... En lo tradicional. En lo tradicional, y por más que no era lo que nosotros siempre, o sea, no era que yo no disfrutaba, porque realmente siempre, o sea, cuando tenés una conexión, una conexión real, terminás disfrutando, pero bueno, no exploraba partes que tengo en el cuerpo con sensibilidad, ¿no? O sea, como dije en el video, yo tengo una lesión modular al nivel del ombligo, la lesión modular, en general, lo que hace es que quita sensibilidad por debajo de la lesión, entonces, bueno, ¿qué pasa cuando tenés una erección? Podés tener una penetración, pero no sentís alrededor de... con todo ese acto, ¿no? Es un poco eso lo que empezamos a hablarlo con Triana, empezamos a... o sea, en la pareja, en la intimidad, y salieron cosas muy lindas, sin saber que después, a futuro, íbamos a poder empezar con este proyecto, que es el proyecto Se Existimos, que era contar nuestra historia para que se pueda hablar. Teníamos un solo objetivo, que era este, o sea, este de poder comunicarlo, de poder decir, sí, se puede, o sea, nosotros le pusimos Se Existimos por el hecho de Se Existir, ¿no? De poder... de que lo que pasa alrededor de todo este tabú es muy social, porque realmente es muy social, me pasaba a mí, yo tenía un montón de dudas cuando era chiquito, o sea, y no tenía el alcance de la mano, como decía, ni en la medicina, ni en internet, porque no teníamos internet, de la forma de saber si iba a poder cuando tenga mi primera oportunidad sexual. Vamos a sumar... Perdón, Ine, quiero sumar a Triana, que ya está conectada. Hola, Triana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú? ¿Cómo están? Hola, Inri. Hola, bonita. Muy bien. Ay, qué lindo el amor. Ay, qué lindo, claro. Hola, bonita. Hola, bonita, se vieron hace cinco minutos. Y acá, los que estamos solteros. Ella es enfermera, está en las... Estás trabajando. Estás trabajando, sí, sí, está todo. Bueno, Triana, quiero tu parte de la historia sobre Se Existimos en conjunto con ustedes. Recién, Henry, no sé si lo llegaste a escuchar desde ahí, decía que escribís muy bonito. Qué lindo. No lo llegué a escuchar bien, bien, porque además se me cortó un poquito, pero nada, arrancamos a escribir Se Existimos porque creíamos que era una pregunta pendiente a nivel de sociedad que nosotros estábamos haciendo. Como que siento que muchas veces decimos, como que no sentimos que tenemos que dar explicaciones de lo que nos pasa a nosotros a la pareja, pero sí que el ejemplo ayuda a disimilizar. Entonces, está bueno, vimos que después de empezar a escribir y de abrir el Instagram, vino mucha gente a preguntarnos, a hacernos un montón de preguntas, tanto la persona que tiene la discapacidad como la pareja, como los que se están conociendo. Así que estaba bueno hablarlo y dejar como sacar el tema de que sea algo que se hable en todos lados y que nadie tenga la duda de si existe o no la sexualidad en las personas con discapacidad. Me interesa que recién mencionabas que al principio no sabías, ¿no, Enrique? Si ibas a poder explorar ese mundo de la sexualidad, ¿cómo llegaste a tener información por primera vez? ¿Cuál fue el contacto con la información de que sí se puede, se pueden explorar un montón de otras cosas más allá del coitocentrismo? ¿Cómo fue ese primer contacto? No, no, fue muy, realmente fue muy prueba y error. Era chico, tengo una vida muy igual a la que tienen ustedes, o sea, tuve una vida muy igual a la que tuve ustedes cuando era adolescente. Prueba y error, muy curioso de mi cuerpo, sobre todo de las partes que no sentía y cómo iban a reaccionar. Pero yo, ¿fue de tu voluntad? ¿No es que alguien te brindó esa información? ¿Fuiste vos buscando? Nada, nada, nada. Era muy poca la información, como les digo. O sea, hubiera pagado mucha plata por tener esta información al alcance de mano, porque realmente además de ser difícil preguntar, porque obviamente a todo el mundo le pasa, ¿no? Es difícil preguntar acerca de este tipo de cosas. Era la sexualidad, por más que todos la practicamos o la mayor parte de la gente la practica, en general es muy tabú. Y si la sumás a la sexualidad de una persona con discapacidad, es mucho más, si se hace una bola muy grande. Entonces, realmente yo creo que fue esto, ¿no? Fue un prueba y error, fue durante muchos años seguir replicando, porque ahora lo cuento ya más maduro, ¿no? Pero con mis amigos o todos en el grupo de amigos, siempre sale el tema, ¿no? O sea, y realmente es muy poca o es muy mentirosa la información que sale de los grupos de amigos también. Mucha fake news, ¿no? Claro, entonces, claro, si uno se basa con eso y después te vas y mirás una película pornográfica, la información que te queda en la cabeza no es la que vas a ver. Claro, es cualquiera que va a ver su realidad y en realidad es todo una farsa lo que se habla. Algo también que escucho muy seguido, que me cuentan, me han contado varias personas con discapacidad, es que siempre se las atribuye a, ay, ¿tu pareja también tiene alguna discapacidad? Es algo que se escucha mucho y es un tabú que creo que hay que romper también. Sí, sin dudas. Pero bueno, todo es muy social. O sea, realmente yo creo que acá el problema, y me incluyo como sociedad porque todos tenemos todavía que aprender mucho, yo creo que el problema, o sea, si uno ve a una persona con discapacidad, si alguien me ve a mí en la calle, dice seguramente en algún, ya no tanto, pero al principio, cuando yo adquiría discapacidad era pobrecito o qué limitado está en todas las cosas, qué poco acceso tiene a una independencia, a una vida plena, mucho más, casi es muy difícil imaginarlo teniendo una vida sexual activa. Y más una pareja también. Bueno, y una pareja, claramente. Sorprende. Además, no sé si ven el bombón que tengo. La verdad que es bonito. No para de tirar. No, en sexismo también están los piropos. Se le ven los ojos ahí, pero bueno. Dejan los ojos, es hermoso. Bueno, más preguntas, chicas. Me gustaría saber si, así como decís, como con tus amigos hablas, lo que sea, ¿qué sería lo primero que dirías a una persona? Tipo, empezá por acá, hacé tal cosa, investigá por tal lado. ¿A alguien? ¿A alguien? Sí, porque tenga alguna discapacidad. Realmente es difícil, pero lo primero es conocerse, ¿no? Porque es imposible poder, no sé, esto ya sabe mucho más que yo, ¿no? Pero en lo que es mi experiencia, es muy difícil decirle a alguien, no sé, haceme esto o al revés, sin conocerte. O sea, sin saber lo que te gusta. Sí, lo hemos hablado un montón, ¿no? En las columnas anteriores, esto del autoconocimiento, el saber qué es lo que nos gusta y poder comunicarlos. Y yo lo que veo mucho con Triana y con Henry es el tema de la comunicación, que también lo hemos hablado en varias columnas, de la importancia de comunicarse, porque entonces él sabe lo que a él le gusta, Triana sabe lo que le gusta a ella y poder hablarlo, comunicarse y explorar nuevas formas, saliendo como siempre de los genitales y buscando otras zonas para explorar. Es tremendo que si uno lo piensa, es bastante fácil hablar. O sea, no nos cuesta hablar. Pero es lo más común para la gente el tema de sexo. Sin hablar y los problemas que me hubiera evitado si no hubiera tenido la información correcta. Nos vamos a Chaco, está Cecilia con una pregunta, está todo el Zoom federal con las manos levantadas. Bueno, adelante Cecilia. Gracias, Cata. Bueno, una cuestión que tiene que ver con la sexualidad también, imagino, el deseo de maternar o paternar. Uno de los testimonios que compartieron ustedes al principio es cuando se plantea este deseo en las personas con, bueno, en realidad en general no, pero si hablamos de las personas con discapacidad, hay todavía una visión como mucho más como proteccionista, que, ay, mirá, va a poder, no va a poner. ¿Qué pasa con ese tipo de deseos? ¿Se respeta o no se respeta? ¿Qué siente, bueno, el invitado? ¿Qué pasa con las leyes o también todo el sistema de salud que acompaña o no este tipo de deseos vinculados a la sexualidad? No sé si la puede responder, Triana. Sí, sí. Ah, bueno, bueno, Triana, te escuchamos. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Nosotros, cuando hablamos de la parte de efectividad y de todo este tema, entrevistamos a un amigo nuestro que hizo todo este proceso y en realidad es que es muy amplio que nosotros hablamos de las personas con lesión motriz. Sí, entonces para ellos sí que es totalmente gratuito hacer el tratamiento. Pero habría que ver en cada caso en concreto, pero sí que se puede y sí que está al alcance para hacerlo. Muchas manos levantadas, me gusta que haya ganas de hablar y de preguntar. A Tucumán, ahí está Sol de Santiago del Estero que está en Tucumán, en su terraza, Sol adelante. Sí, chicos, yo quería preguntarles más que nada, porque nosotros en la columna de la educación sexual también trabajamos la parte de la confianza, porque así como decían recién que estamos educados por el forno, eso conlleva también un proceso especial de tratarlo uno. ¿Cómo lo tratan ustedes? Yo creo que de la misma forma que ustedes, o sea, es exactamente lo mismo porque creo que estamos todos en la misma bolsa. En general, nadie se siente reflejado en una película, te podés inspirar, pero nunca llegás a ese tipo de sexualidad. Sí, sí, de hecho lo que aprendemos es, che, yo tengo que rendir como... Ni sexualidad ni el romanticismo tampoco, ninguna de esas dos cosas, hablando de lo vincular, porque también es parte de la ESI. La verdad que nada, aprendimos a lo que nosotros intentamos comunicar mucho, es a la comunicación con la pareja y a ver qué es lo que te gusta. Nosotros tenemos una sexóloga que ella siempre nos dice que este encuentro es como ir a la heladería. Uno no va diciendo lo que no te gusta, los gustos que no te gustan, sino lo que realmente te gusta. Entonces tenés que tener muy claro, dame chocolate, dame dulce de leche y no me... no, 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 no. Entonces estamos en eso. Sí, si quieren, también en sexualidades libres, que es Bárbara García, que es la sexóloga de ellos, también hay información muy interesante. Y hay un tema que a mí me parece reinteresante, Henry, que no lo hablamos todavía, es cuando vos descubriste el tema del parorgasmo y el tema del tantra. ¿Cómo te ayudó a vos todo eso en tu sexualidad y con Triana también? Última, última pregunta, Henry, que tenemos que cerrar, tenemos poquito tiempo. Dale. Bueno, nada, en realidad ese fue el inicio de todo lo que nos permitió con Triana este desarrollo del libro. El tantra ayudó un montón. El tantra es lo que hizo que nosotros nos comuniquemos desde otro lugar, nos encontremos desde otro lugar como pareja. Y el parorgasmo, que está relacionado, el parorgasmo es la búsqueda del orgasmo por fuera de lo genital. Buscar puntos erógenos en partes de tu cuerpo que lo podemos desarrollar cualquier persona, o sea, salir un poco de lo genital. Por eso si existimos no es para gente solamente con discapacidad. No, sin duda, es para todo el mundo, sí. Y es un poco, es esto, ¿no? Es poder hablarlo, es poder sacar ese polvo que tiene arriba de años y que sea, que deje de tener ese peso social. Y que, bueno, que si alguna vez te toca tener una discapacidad, tener un familiar, saber que tiene deseos o una pareja, tener los mismos deseos y las mismas posibilidades y las mismas ganas que yo también. Gracias, Henry. Gracias, Triana, por compartir su historia, también por lo que hacen. Y gracias a vos, Francesca, también por tu columna de ESI acá en Alta Voz, ¿eh? Fuerte el aplauso para Jesús. Rapita, rapita. Quiero saludar a mi mamá y a Luis. Perdón, que ayer falleció mi abuela, entonces, bueno, está en un momento delicado, pero muy lindo porque nos pudimos despedir, así que, nada, a mi mamá y a mis tíos. ¿Cómo se llama tu mamá? Luri. Luri Rueda. Un abrazo enorme para Luri. Claro que sí. Bueno, ahora sí, fuerte el aplauso. Un aplauso para los invitados. Gracias, chicos, por venir. Catalina, qué importante hablar de estas cosas, te digo, ¿eh? Por supuesto, y solo pasa acá, en el programa de los jóvenes de todo el país, en Alta Voz, pero nos vamos a un corte. Ya venimos, dale.